Con la finalidad de que mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan emprender y aprender de finanzas, el Instituto de la Mujer Moreliana aperturará un taller para emprendedoras sin importar la edad y si se tiene o no algún emprendimiento. Así que pudimos trabajar de manera conjunta. Serán 16 sesiones también grupales, presenciales, donde las niñas y los niños en una edad de 6 a 12 años van a trabajar dos estas actividades. Entre ellas, la parte de nos conocemos, una dinámica de liderazgo para las infancias, cómo alinear una madre al mundo, cómo generar esta identidad o conocer para qué sirve el dinero para el caso de las niñas y los niños, conceptos básicos de emprendedores, señalarles, enseñarles a las niñas y a los niños que todas las personas y todas ellas y ellos son buenos para algo y entonces hay que explotar para que ellas y ellos son buenos. Es un taller totalmente gratuito en el cual se aprenderá de finanzas, pero también cómo desarrollar alguna marca, emprendimientos, hasta tips para la exportación de productos y mercancía, mismo que se impartirá en el Colegio San Marcelino a partir del 20 de enero y únicamente se tiene como requisito inscribirse en la convocatoria en línea para poder asistir. Y que pudimos trabajar de manera conjunta, serán 16 sesiones también grupales, presenciales, donde las niñas y los niños en una edad de 6 a 12 años van a trabajar dos estas actividades. Entre ellas, pues la parte de nos conocemos, ¿no? Con una dinámica de liderazgo para las infancias, cómo alinear una madre al mundo, cómo generar esta identidad o conocer para qué sirve el dinero para el caso de las niñas y los niños, conceptos básicos de emprendedores, señalarles, enseñarles a las niñas y a los niños que todas las personas y todas ellas y ellos pues son buenos para algo y entonces hay que explotar para que ellas y ellos son buenos. Se trata de una incubadora de negocios para las mujeres morelianas y durará cuatro meses, tanto para adultas como en el caso de los menores, solo que en este último caso se tendrá que ser acompañada de una carta responsiva de sus papás. A decir de la titular del Instituto de la Mujer, Nuria Gabriela Hernández, la principal intención es que no haya límite de edad para poder aprender a emprender, pero sobre todo ir generando poco a poco la independencia financiera que muchas veces genera ecodependencia de las mujeres a los hombres que muchas veces perpetúa el modelo de violencia de género. Informo para Noti13, Margarita Reola.